Hago uno y uno, si me acuerdo Vamos Fabio Hallar versus destino Milongo urgente, dijo Fajanini, dale Andando como extraviado Te encuentro como ajena Tus ojos no me distinguen Porque me mató una pena Al sur fue que rompe a este Silbando esta milonga Azar será Oh destino Lo que esta moza disponga Azar o destino Largaron Y no va más pa' cobardes Azar o destino Jugaron Y se acabó No hay más tarde Amor será Amor será Algún recodo Al que hay que llegar Silbando Silbando Azar será Azar será Azar será Azar o destino Pelearon Pelearon Y no borrí Que alcancen Azar o destino Murieron Murieron Y fue el amor El triunfante Azar o destino Largaron Y no va más pa' cobardes Azar o destino Jugaron Jugaron Y se acabó No hay más tarde No hay más tarde No hay más tarde Gracias por ver el video